Petición Animo a 375 Patricio Luzas por la funda Bienvenido en el comando del inicio Bueno, la tercera de los caminos Vamos a intentar la próxima posición Y para la 3, lo vamos por la manga La decisión para cada 1,4 Pica en punto Y cuando hay una operación Contra 255 Está sentado un saludo 275 No hay una operación Primera posición En el último cambio En el último ejercicio Santiago Sánchez Para la segunda posición Para la primera posición Para la tercera de la Torrique Barrero Para la tercera posición En el último ejercicio En el último ejercicio Se trata de Juan Pablo González Para la quinta posición En el tercer ejercicio El número 507 Y con Y Miguel Mateo Rojas Tomado por la manga Y el centro Con un aspecto Aquí viene para la primera posición En el ratón Santiago Sánchez El número 572 Para el primer lugar Para la segunda posición En el tercer ejercicio En el tercer ejercicio Para el tercer lugar Para la segunda posición En el tercer ejercicio En el tercer ejercicio En el tercer ejercicio En el tercer ejercicio